Tío, amor, ¿y de qué parte de Erequipa eres? Yo soy de Acarí. ¿Ancarí? Sí. ¿Y tú? Yo soy allá, pero paro por aquí. ¡Ay, ay, qué gracioso! Él roba por aquí. ¿Y cuándo te va de aquí? Tío, amor, ¿y qué haces en el grupo? Yo toco percusión y también me encargo los contratos. ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, los contratos! Muy bien, ¿y tú? Yo también me encargo los contratos, ¿sabes? Se lo más cuando hay chamba. ¡Ay, a la justa tienes! ¡Venga, ahorita, por favor! Igualitos, igualitos. ¿Tu nombre, mi amor? ¿Mi nombre? Chiquito, mira, chiquitito. Tony Ortega Cano. ¿Y el tuyo? Tony Ortega Enano. ¿Y cómo te dicen? Tony Pony. ¿Cómo? Tony Pony. Tony Pony, ¿y a ti? Yo Tommy Tommy, no Pony. ¿Pero, papá, de qué parte de Erequipa eres tú? De Cotahuasi. ¿De dónde? De Cotahuasi. ¿Cotahuasi, tú? De Arequipa, soy de Arequipa, Cotahuasi, y me gustan bastante los paisajes. ¿Y a ti? Bueno, yo soy de la avenida Arequipa. Ya. Me gusta el Chuchuasi y me quedo sin pasaje. ¡Oh, ya sabemos en qué chambea! ¡Pega carita, por favor! ¡Igualito! ¡Ah, su madre! ¡Largo tiempo! ¡Qué mierda! Mi nombre es Michael Chevese, la vega. ¿Y el tuyo? Michael, por este cacharro me pega. No, que te pega pa'cá, pega pa'cá. Dime, corazón, ¿cómo te dicen cuál es tu chapa? Tú debes tener un montón de chapas. ¡Carty, carty! Sí, pero... Con ese cacharro y ese tamaño... Fácil de las chapas. El rey del pop. El rey del pop. ¿Y a ti? El rey Ben-Bom. ¿A dónde te pago hoy? A ver, Mariana, mira. Ahí, Ben-Bom. Ahí tú lo ves al Martín y parece un combinado. ¿Por qué? La cara de Chema Ruiz, la oreja de Dorita. Es un combinado, el seto con pejor. ¿Tú qué haces en el grupo? Yo soy el coreógrafo de baile y toco percusión. Ajá, ¿y tú? Yo toco percusión y también soy el coreógrafo de baile. ¡Ah! ¿De qué parte de la equipa eres tú? Del cercado. ¿Del cercado? ¿Y qué es lo que más te gusta? La catedral. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Yo soy de más allá donde están todos los bronceados. ¿Los qué? Los bronceados. Ah, los bronceados. Yo he quemado mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta, papá? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La catedral? A mí mi canasta está mal. ¡Ay, por favor! Así que creo que me meto a ti porque me voy a escuchar. ¿De quién está mejor todavía? A lo máximo. ¡Pede carita, por favor! ¡Igualito! Quique, Quique Negro, Quique Negro. ¿Tu nombre, tu nombre? Bueno, mi nombre es Luis Cornejo. ¿Luis qué? Luis Cornejo. ¿Qué tenías en la cabeza? Mi querido. Vamos a hacerle gracias. ¿Y el tuyo? Luis Careviejo. Careviejo. Tebo Calderón de Comas. ¿Qué haces en el grupo? Yo soy el trombonista. Toco trombón. ¿Y tú? Yo soy el arreglista. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué arreglas? Mónica Cabrejo. Arreglo los contratos. ¿Por qué no arreglas cubidos? Venga, Carito, por favor. Venga, Carito. ¡Igualito! ¡Vamos, porque Ibai! Los hermanos Orozco. Cervantes Caínos. Cervantes Florentino de Junín. Hermanas Chinoidrucia. Marabona Chichago. Uno se enfría y tiene bastante frío. Jamás será como su tío. ¡Pare, pare! El que se sigue bailando así nunca lo va a hacer. Vamos para acá, por favor. Los morenos. Morena, ven pa' acá, morenito. Pa' acá, pa' acá. Ven acá, ven acá. Mario Baracuz. ¿Ahí está? La danza de los perros. Katy y el mágico González. Scooby-Doo y un Rottweiler. ¿Dónde se presentan ustedes? ¿Qué no se sabe? Es exactamente Ronnie. Tiene todas las direcciones. Buena. José y con Susan. Pósica, maestro. Ya, saludos a la gente de Nueva York. Pósica, maestro. Melcocha, Susan y Jusei. Los locos de Alancay. Esa. Esa negra. Cuidado, se pisa la cola. Mi comadre, cocoliche. ¡Ah! Mi comadre, cocoliche. Gino, tu comadre. Los morenos que están sin camisa. Y sin salvos. Daisy y Anabel. La rubia de Mauricio. En Inglaterra, también hay. ¡Eso! ¡Eso! Hermanas, me paro una rubia. Paula Maricuán y Chicani Rojas. El regreso de Catalón. Toma un poquito, se retarraza por que reciba a casa. ¿Cómo te quedas? ¡Ahí la! Toma. ¡Regontito, regontito, regontito! ¡Eso! A este gringo hay que desparasitar. ¡El mamá de la mamá de mi boca! Julián, trae su mamá. ¡Buelvete, duérmete como Tere! A ver si puedes gozar, gozar la Tere. ¿Cuánto número para contratos? Ah, 129 Acerisco 7493. 129 Acerisco 7493. Te viene con toda la historia para el cuente cancionero. Claro, todo. Ricky contesta. ¡Perfecto! ¡Ahí está! Nos lleven la sangre, nos lleven la sangre. Trevitazo y Sobraluz de Armonía 10. Carla Tarazona. Me dijeron los verdaderos, la loca. Jefferson, estaba bien en el 10 de Lima. ¡Ahí están el recargado de risa para todo el Perú! ¡Eso, chicos! ¡Mirad a ver con este musical! Los verdaderos piratas son los que viajamos. Este barco se va, se va y va a salir. Los verdaderos piratas son los que viajamos. Así. Y no importa si hay mucho dinero, si supieras que no es por dinero, ¡te vas a morir! No me llores, amor, que yo no me voy a morir. ¡No! Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí. Pero por si este barco no muere, nunca quites jamás.